Diga, uy, ¿qué le pasó? ¿Pero qué perdió la pelea? Párguese de aquí. Menos mal que yo no aposté por usted. ¿Qué quiere? Mi armarín, lastima que las cosas llegaron a este punto, pero usted debe controlar su temperamento. ¿Cómo se le ocurre insultarme y provocarme delante de mis escoltas? Vea, yo a usted lo puedo denunciar por intento de asesinato. Sus escoltas me hicieron esto por órdenes suyas. Digamos que ellos actuaron en legítima defensa de su jefe, o sea, de mí, ¿sí? Y es su palabra contra la mía. Yo soy un empresario aquí en Puerto Rico, ¿y usted quién es? Un aparecido. ¿A quién le van a creer? ¿Sabe qué le aconsejo? Que se calle y se vaya para su país tan pronto lo dejen salir de aquí. Yo me voy, yo me largo aquí cuando usted me pague lo que me debe. Señor Marín, no sea terco. Es mejor irse por sus propios medios y no metido dentro de un cajón. Además, no sea desagradecido que el que está pagando el hospital aquí soy yo. Gracias. Oye, gracias, paisano. Oye, acá hay que no encontramos este bendito hospital, ¿no? Acá hay que no encontramos. Oye, Ingrid, me estaban saliendo como ampollas, oye, esto es muy lejos. Sí, yo ya me estaba como desesperando. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde será la habitación de Saúl? Oye, la enfermera me dijo que era como por ahí, ¿oíste? Entonces camine, Julio. Hágale usted tranquila, Ingrid, entre usted. ¿Y por qué? Pues para que usted tenga su intimidad y puedan hablar tranquilo, no hay problema. Hágale, hágale, y me va contando lo que pase, fresca. Gracias. Es tan lamentable que en una tía tan noble como el deporte haya gente tan asquerosa y tan podrida como usted. Sí. Sí. Pero eso no decía cuando recibía su sueldo. Y no se haga el santo que usted comió y vivió mucho tiempo de mi plata asquerosa y podrida como la está llamando. Lárguese de aquí. ¿A dónde? Váyase. ¿Por qué? No me joda más la vida. Lárguese de aquí, imbécil. ¡Os llamamos la enfermera! ¡Enfermeras! ¡Salgas, enfermera! ¿Por qué los gritos? ¿Qué está pasando aquí, Saúl? Ingrid, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Quién es este señor? Usted es Ingrid Valencia, la boxeadora. Yo la vi a usted en el Interamericano de Guadalajara el año pasado. Yo soy un admirador suyo. Mucho gusto. Yo creo en Saúl, ¿oyó? Porque, mire, yo a Saúl lo conozco. Yo he trabajado con él y yo sé la clase de persona que es él y creo en su palabra. Él está así porque él mismo se lo buscó. Usted es muy descarado, ¿verdad? ¿Usted quién es para que me hable así? Usted no es nadie. Soy Ingrid y Lorena Valencia y yo no lo quiero ver más por acá. ¿Usted no sabe quién soy yo? Pues yo y sé quién es usted, ¿oyó? Mire, usted es un viejo tramposo, un viejo mañoso y que todo este hospital se entere de que usted es un ampón que le gusta mandar a sus delincuentes a que golpeen a los demás. ¿Por qué no es capaz de solucionar sus problemas como un hombre, ah? ¿Por qué no se me dio a los golpes con Saúl? ¿Por qué? ¡Responda, diga algo! ¿Sabes qué le falta usted? Un varón para que le enseñe a respetar. ¡Suéltame, Diego! ¡El tracéado de eso por la mano aquí mismo! ¡Oye, no, no, no! ¡Pérate! ¡Cálmate! ¿No te le enseñaron a respetar a las mujeres? ¿Qué? ¡Respeta, güey! ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¡Este golpe no se queda así! Ven, que así no te va a quedar ahorita y te va a hinchar. ¡Oye, que se me solté el hueso! ¡Soltaba mi nombre! ¡Fuera, ya! ¡Ah, hombre, que es irrepetoso, hombre! Ya, ya voy No se le voy No se vayan a enfriar, ¿bueno? ¿Hijita? Buenas noches ¿Aló, mamá? Hola, mija ¿Cómo está? Pues ahí más o menos ¿Y el niño? El niño está bien, mi amor Está dormido ¿Y usted por qué dice que más o menos? No, pues imagínese que Que las cosas aquí en Puerto Rico Se están como complicando ¿Está muy grave, Saúl? No, no, mire que Saúl Más bien se está como recuperando rápido y eso Pero, pero Julio, mamá Imagínese que tuvo una pelea Y en este momento está detenido ¿Está detenido? ¿Y ahora qué fue lo que hizo el zángano ese? ¡La vieja! Ay, mija, no me diga que se puso a meter droga Y lo cogieron con la droga en el aeropuerto Ay, mamá, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuál droga? Se inventó unos cuentos No, el problema es que imagínese Que Julio se metió con un señor muy peligroso Acá de San Juan Pues estamos ahí como en un problema Mejor dicho, Bea, para resumirle Pues Julio terminó con una denuncia Por lesiones personales Y ahorita está metido por ahí en un calabozo ¿Y ahora quién sabe Para dónde harán llevado a Julio? Pues por ahí el policía me dio una dirección y eso Pero como yo no conozco acá a nadie Será averiguar mañana, ¿no? No, yo le digo Yo le digo cómo llegar Yo... Yo algo conocido de San Juan Gracias Gracias a usted, Ingrid Gracias por estar aquí acompañándome Y cuidándome Yo cuando esté en Bogotá Yo le voy a devolver todo lo que ha gastado a cabo yo Ay, ¿por qué sale con esa bobada? Usted no tiene que devolverme nada, Saúl De verdad No, pues que es lo mínimo que pueda hacer Mire todas las incomodidades que usted está pasando aquí Incomodidades las que está pasando usted aquí Más bien con... Pues con ese brazo así Todo apachurrado Ay, me va mucho a pesar que usted haya llegado preciso en ese momento Cuando estaba el tráfugase aquí metido No, y también me va... Me va a pesar y lamento, pues Todo ese alboroto que armó allá afuera Y que tiene ahora a Julio en la cárcel Pues eso no es culpa de nadie, Saúl, Bea ¿O sabe qué? Si es culpa de alguien, del tal Don Pepe Ese que mire, señor Dedón, no tienes nada Uy, qué tipo tan agrio No, eso es un nampón Y es peligroso Y lo sentí desde que lo conocí Mire, yo le di la mala energía a ese señor ¿Cómo hizo Saúl para aguantarse a ese tipo todo el tiempo, no? ¿Cómo hizo para trabajar con esa joyita? Pues con esa mala maña que tengo yo de confiar en la gente, imagine Oiga, pues va a tener que elegir mejor a sus jefes ¿Usted quiere saber una verdad? ¿Quiere saber por qué yo lo escogí a él? Porque él fue la única oportunidad que yo tuve De trabajar con alguien después de que dejé de trabajar con usted ¿Quiere saber por qué acepté? Porque quería salir de Colombia y tratar de sacármelo a usted de la cabeza ¿Quiere saber cuál es el resultado? Usted no se imagina la alegría que me dio verla aquí Me sorprendió mucho, negrita ¿Se acuerda que esa era una de mis habilidades en el boxeo? Sí De aparecer cuando nadie lo esperaba Bueno, también me sorprendió mucho que haya llegado con Julio Cuando ahí me dijeron que usted estaba aquí, vea Yo me enloquecí, yo salí corriendo y pues Julio se ofreció a acompañarme Está bien que él la haya acompañado para que no la dejara venir sola ¿Ustedes dos siguen juntos? Pues digamos que hemos estado hablando y... No, venga, no, Ingrid, perdóneme, perdóneme Usted no tiene por qué darme explicaciones Yo... Yo lo único que siento con usted es agradecimiento de que esté aquí De que me acompañe y... Y me cuide Tenía que hacerlo porque es que, mire Bueno, a mí usted es una persona muy importante ¿Usted sigue boxeando? No Desde el Mundial de China yo no volví a boxear Bueno, digamos que ahí en la casa tengo como unos guantes que Julio me dio Pero como para hacer ejercicio y recochar ahí en el barrio Pero no para boxear profesionalmente Ya no sabe cuánto lamento yo que usted haya retirado el boxeo Lo lamento tanto como que se hubiera acabado nuestra relación ¿Saúl, usted todavía se acuerda de eso? Todos los días